Me mataré con mis zapatos de encaque, me expiciaré con mi maña droga, me mataré con mi esponja, me morirá sin más abrir mi llave. Me mataré con mis zapatos de encaque, me mataré con mi esponja, 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 me mataré con ...de la canción de Casas de Vez... ...de la sabrina de la noche... ...y bailaré sobre tu tupo... ...y bailaré sobre tu tupo... ...y bailaré sobre tu tupo...